Bueno, pero nos pueden ayudar en muchas otras cosas, como es avisar, volantear, ayudar en diferentes sectores. Podemos decir que va a haber como 3.000 juegos de participación, ¿no? Un nivel de aguas sólidas, otro de aguas sexo-sumertidas y otro de aguas profundas. Entonces ya ustedes se han roto, ustedes dicen, yo soy sexo-sumertida, ¿no? O yo soy sobrida, o yo soy agua profunda. Pero aún así, Alejandra, quienes les tocó en las enaguas profundas, ahora van a estar, por eso, vamos a quitarle a esa obligada el nombre por la clasificación de enaguas profundas. Se van a llamar las dos, las petroleras. Las que estaban en enaguas profundas van a estar también en la misma de petroleras, porque Alejandra tuvo que irse a hacer una acción de organización en otro grupo. Entonces vamos a tener aquí a las petroleras y a las enaguas profundas, por el momento se llaman ya las petroleras. Está claro para las que se anotaron en aguas profundas. ¿Verdad? Gracias. 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 ¡Gracias! Nos ayuden a organizar las listas y que se conocen más entre ustedes, sepamos con quién estamos. Y la segunda es que el miércoles a las 7 de la noche estamos citando la reunión de la brigada de los círculos de estudio en el Centro Cultural José Martín. Miércoles a las 7 de la noche para todos los compañeros que puedan asistir. El Centro Cultural José Martín está aquí a unos pasos saliendo del Metro Hidalgo. La estrella es que yo soy de los círculos de estudio o de la creativa, no compañeros. Esta lucha la tenemos que dar juntos. Entonces, las brigadas que aquí se organizen nos vamos a reunir el próximo miércoles a las 7 de la noche para ver qué plan de acción vamos a llevar a cabo. Nos vamos a reunir el miércoles en el Auditorio José Martín. ¿Queda claro? Bueno, ahora me pregunto. Aquí hay muchos barreras para que les identifiquen. Es muy importante el reconocimiento de los responsables. Es Héctor Larreda. Emilio Reza, del Comité 68. Emilio Reza, sube, por favor. Carlos, un arte. Carlos, no te ha gustado. Carlos, ya todos conocen los compañeros. Carlos, tu arte. Como ustedes saben, uno de nuestros activistas, un comprometido, es Juan Escalante, conocido como Juan Pueblo. Carlos, que pase a frente, por favor. Sí, pues yo no podría quedar de fuera. Se van a hacer una nueva cuenta de las 5 columnas del lado izquierdo. Les pedimos que se vayan organizando ahí. Ahí con Juan, por favor. De manera, hagamos una pila. Por favor, les pedimos eso. Los que ya nos organizamos el miércoles allá en el centro de estudios. José, ahí nos vamos a ver 2.000, ese es el círculo de estudios. Ok, díganme. No, se le da la... Por favor, un llamado a las mujeres que se anotaron, las mujeres que se anotaron en las vacunas y están interesadas. Por favor, no casas con Mariana y Diego para que registren su número de folio. Es importante porque somos pocas, las de bajas vacunas que hemos hecho en registro. Bueno, 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 bueno. Buenas tardes a todos los concluyentes. El comité 10 de aviso, Zapata Viven, les doy una cordial invitación para participar en la caravana. Zapata Viven, que se llevará a cabo el 10 de abril, y en el equipo a Chinameca, es decir, de donde va a ser las opciones, las generales mediales a Zapata, para que regresaremos a cabo el conflicto del pasazo. Volveré y seré millones. Ahora la partida será el día 10 de abril a las 8 de la mañana. El gobierno capitalino... Ya se movió a su lugar. Ya se movió a su lugar. La marcha de la playuda. Ya se movió a su lugar. ¿Dónde pueden ver? Yo le doy el miedo. ¿Dónde pueden ver? 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 ¿Dónde pueden ver?